Ticori, ticori, toc El ratón subió al reloj La una tocó, la una Y luego bajó, bajó Ticori, ticori, toc Ticori, ticori, toc El ratón subió al reloj Las dos tocó, las dos Y luego bajó, bajó Ticori, ticori, toc Ticori, ticori, toc Ticori, ticori, toc El ratón subió al reloj Las tres tocó, las tres Y luego bajó, bajó Ticori, ticori, toc Ticori, ticori, toc Ticori, ticori, toc El ratón subió al reloj Las cuatro tocó, las cuatro Y luego bajó, bajó Ticori, ticori, toc Ticori, ticori, toc Ticori, ticori, toc Ticori, toc ¡Ja ja ja ja! Había un perro en una granja y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 P-I-N-G Había un perro en una granja y se llamaba Bingo O, O, O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Johnny, Johnny Estás comiendo dulces Estás mintiendo Abre tu boca Johnny, Johnny Estás comiendo dulces Estás mintiendo Abre tu boca Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Suscríbete! 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 Música Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas, ding dong dang, ding dong dang Música Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas, ding dong dang, ding dong dang Música Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas, ding dong dang, ding dong dang Música 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Cinco pequeños patitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Uno, dos, tres Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Hamdi damdi al moro subió Hamdi damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Lograron a Hamdi ya recomponer Hamdi damdi al muro subió Hamdi damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Lograron a Hamdi ya recomponer María tenía un corderito, corderito, corderito Pero María tenía un corderito blanco y juguetón Y por donde María iba, María, iba, María, iba Y por donde María iba, él siempre la seguía Nací yo a la escuela un día Escuela un día, escuela un día, escuela un día Nací yo a la escuela un día, pero eso no se podía Los niños se divirtieron Los niños se divirtieron, divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron al ver al cordero La maestra se enojó, se enojó, se enojó La maestra se enojó, pero luego sonrió Y salieron a jugar, a jugar, a jugar Y salieron a jugar al jardín de la escuela María ama su cordero, su cordero, su cordero María ama su cordero blanco y juguetón María tenía un corderito, corderito, corderito María tenía un corderito blanco y juguetón Un pequeño dedo, un pequeño dedo Dos pequeños dedos, tip, tip, tip Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza, ¡cabeza! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Dos pequeños dedos, tip, tip, tip Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz, ¡nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Dos pequeños dedos, tip, tip, tip Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla, ¡barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Dos pequeños dedos, tip, tip, tip Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo, ¡brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, un pequeño dedo Dos pequeños dedos, tip, tip, tip Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna, ¡pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Dos pequeños dedos, tip, tip, tip Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna, ¡pierna! Ponlo en tu pierna, ¡pierna! Ponlo en tu brazo, ¡brazo! Ponlo en tu barbilla, ¡barbilla! Ponlo en tu nariz, ¡nariz! Ponlo en tu cabeza, ¡cabeza! Y decir adiós, ¡adiós!